Con los ayuntamientos vamos a iniciar la firma de convenio. El secretario de Transporte del Estado de México, Ismael Ordóñez Mancilla, aplazó la decisión de si habrá o no aumento al pasaje en la entidad. Señaló que será hasta mayo cuando se define esta situación, a pesar de que el vocal del Instituto del Transporte Mexiquense, Pedro Basáñez, había declarado que el anuncio se realizaría la primera o segunda semana de febrero. Seguramente después de mayo nos vamos a ir a la definición, pero en este inter nos hemos comprometido a incrementar la rentabilidad del transporte. El funcionario aseveró que durante el primer trimestre del año se realizarán operativos para sacar de las calles a unidades piratas y de manera paralela se capacita a los choferes de autobuses regulares para brindar un mejor servicio. Fueron 5.600 unidades, pero la realidad es que tenemos que ser más contundentes en este tipo de acciones y lo vamos a hacer conjuntamente con la Secretaría General de Gobierno y con los ayuntamientos. Aseguró que continúan las pláticas con dueños de empresas transportistas para que durante los primeros cinco meses del año no se realicen cambios en las tarifas. Sin embargo, no descartó un posible aumento a partir del segundo semestre de este 2013. Y vamos a poner centros de capacitación para los operadores de los vehículos, que es también uno de los reclamos, que haya buen servicio. No nada más es la cuestión del incremento, sino que haya buen servicio. Fabián Rodríguez, Noticieros Televisa.